Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy vuelvo con otro ritual de magia blanca para hacer que nos paguen una deuda en un promedio de 24 horas ¿Qué necesito? Canela, un huevo crudo, un vaso pequeño porque lo vamos a llevar a la nevera Una copa, agua, vinagre de cualquier color, una lana de cualquier color, un lapicero de cualquier color y un papel Lo primero que vamos a hacer es hacer pasar el papel y le vamos a quitar los bordes que aún quedan Recordar que este papel ha sido reciclado por mí, o sea que tiene mi energía por estos lados y simplemente lo partimos en dos En los dos papeles vamos a colocar el nombre de la persona que nos debe el dinero y nuestro trabajo Perdón, nuestro teléfono En los dos papeles, ¿ah? Hojas blancas por ambos lados Cortado a los bordes y con el nombre de la persona que nos debe el dinero El teléfono nuestro Hemos puesto los nombres y el teléfono Tengo cinco, cinco flamas de canela Solo cinco Entonces vamos a tratar los sentidos de esta persona Los cinco sentidos de esta persona Y la canela Y la canela la vamos a tocar también La vamos a tocar bien tocada Una vez que hemos tocado la canela Vamos a hacer un cucurucho con este papel Que tiene el nombre de la persona que nos debe el dinero Como si fuera un cigarrillo Y lo vamos a juntar con las cinco ramas de canela Ahí está el nombre hacia adentro Y lo vamos a atar Con la lana de cualquier color Una vez que lo hemos atado Le vamos a hacer el nudo respectivo Ahí está Una vez que hemos atado Le hacemos tres nuditos Ya saben que Trabajo con cinco Uno Dos Y tres ¿Qué vamos a hacer con la copa? La copa La vamos a llenar de vinagre Blanco o tinto Como este caso Y vamos a colocar La canela Así Como si la tuviera que absorber La punta Para arriba Hemos colocado el papel Rodeado de las cinco ramas de canela Y es que llegue la punta ¿Qué vamos a hacer con el huevo? El nombre con el teléfono de nosotros Para que la persona se ponga en contacto con nosotros Y nos paguen desde 24 horas Pues debemos hacer otro cigarrillo Y otro canetillo De esta forma Saludos a todos y todas aquellas Que han logrado comunicarse conmigo Ahora no les voy a contestar Pero en ningún momento De estos días que vienen Lo haré Hacemos un agujero Hacemos un agujero Y va a quedar el papel así Remojado Remojado Cubierto Y atado Remojado En vinagre Blanco tinto Y un huevo El cual hemos hecho un agujero Y hemos introducido el papel Vamos a cargarlo De nuestra energía Y vamos a pedir que prontamente Esta persona absorba La acidez del vinagre Pero lo hemos perfumado Con la fragancia de la canela Lo mismo el huevo Que toda la membrana absorba El pedido que estamos haciendo A través de este papel Que se pondrá hielo Vamos a helar a la persona Y vamos a amargar un poco a la persona No estamos haciendo daño ¿Ok? Simplemente vamos a pedir Que reaccione Y que nos pague Una cosa que hemos prestado Que hemos confiado Que hemos creído Que podemos ayudar Y que creo que no es justo Que en este momento Deje de hacerlo Esto irá al hielo El tiempo que demore Las 24 horas Y la persona en pagarnos Esto de aquí Lo esconderemos en casa Y Vamos a estar pidiéndole siempre Que es lamentable Claro está Que tú prestas Confías a una persona La quieres ayudar Y esta se aprovecha Y no te pague Pasarán meses y meses Y esta persona La verás Porque la ves Y desayuna Come almuerza Y se olvida Que tiene una deuda Que no le estás pidiendo Ni siquiera págame el total Que estás pidiendo Por lo menos Págame de a pocos Pero tampoco es donde nace Entonces poco a poco Vamos a hacer este trabajo Porque creemos Que de esta manera Vamos a Concientizar a esta persona Para que nos pague Una deuda Una deuda Que básicamente Es nuestro dinero Vamos a pedirle Vamos a estirar las manos Y le vamos a Pedir A la energía Al cosmo Al universo La magia de la canela La magia del huevo A la magia De los cinco De las cinco ramas De canela Unidas a un papel Que cumplan Que hagan cumplir Nuestro pedido Porque es necesario Porque es obligatorio Porque es simplemente Nuestro dinero Vamos a pedirle que Se ponga en contacto Ya mismo Para poder Lograr Que lo que hemos hecho Se haga realidad Seguir cargando De energía Todo el tiempo Que podamos Así le estamos Permitiendo al huevo Que la membrana Y la yema La clara Y la yema Del huevo Se mezcle A través de este papelito Con todo el huevo Y nos pueda dar El resultado Que nosotros queremos Que nosotros buscamos Que nosotros necesitamos Que simplemente Y llanamente Es Que nos pague Siempre pensando Cuanto bien Cuanto bien que la persona Nos pagará Muchas gracias Amigos y amigas Por seguirme Algunos saben La historia de mi vida Pocos no Pero no saben Lo importante Que es para mí Hacer estos videos Compartir mi experiencia O compartir mis conocimientos Para que cada uno Y una de ustedes Pueda hacerlo En su casa Sin necesidad De que nadie Les cobre Por hacerlo Hacer que su energía Sea la que Indicada Porque no hay otra energía Que pueda ser Más que su sentimiento Puro Lograr Que todo lo que ustedes Desean Se cumpla Y se necesite Hay mucha gente Que debe dinero Pues es el momento De pagar lo que no estamos En una buena situación Ninguno de nosotros Gracias por seguirme Gracias por acompañarme Gracias por ver mis videos Gracias por suscribirse Gracias por compartir Por distribuir mi video Por todos lados Donde estén Muchas gracias A los amigos de Argentina Que me ven Muchas gracias A los amigos de México Que me siguen Muchas gracias América Latina Muchas gracias Centroamérica Norte de América Y América del Sur Muchísimas gracias A todos y todas Que han hecho Grupos con mi video Con mis videos Espero que no me hagan El avión Y no me engañen He permitido Que haya muchos canales De diferentes nombres Con mis videos Y no he querido Meterme ahí Los estoy dejando Con la intención De que si yo gano Pues no me No me No me hagan Ningún problema Hasta pronto Buena suerte Y que esta persona Pague ya la deuda No me hagan